hey que tal youtube como estan? es squadzombie y este es otro video mas de accesorios para la consola de juego y esta vez les muestro estos accesorios que me salieron en la caja de del wii rojo o del wii de aniversario de mario no los habiamos mostrado porque esperaba tener tiempo para hacer este video y bueno estos controles me salieron en la misma caja como una clase de regalo y no los habia visto hasta que puse atencion bien a todo para achicar unos instructivos y lo los habia dejado pasar entonces dije pues bueno voy a hacer un video acerca de este de estos accesorios no se exactamente de que marca sean pero bueno se dice, aqui dice en la parte de enfrente rock candy y este tipo de de compañia creo muchos controles tanto como para el el xbox 360 el playstation 4 me parece que tambien y bueno para mi en lo personal no me llamo mucho la atencion salieron parece que en rojo en amarillo y en verde no se que parece que en azul tambien pero se les vende mas el verde y bueno y bueno los controles yo los vi en su tiempo que de salida muy economicos nada que ver con los originales yo creo que costaban casi a mitad del precio de los originales y bueno era una buena opcion para las personas que no tenian mucho dinero que no tenian para para comprarse un original entonces esta era una buena opcion no recuerdo si venia los dos por separado los dos juntos me parece que venia un paquete que venian los dos juntos pero tambien lo podias adquirir por separado entonces pues bueno se me hizo bueno a mi en lo personal como les digo no me gusto mucho este tipo de controles pero pues bueno para hacer regalo o para vender gratis pues que no los conservan y bueno decidí conservarlos por eso mismo y bueno son son translúcidos o transparentes como le llama uno verde algo algo amativo transparentes pues bueno se ve todo en la parte interna y pues bueno igual en las mismas dimensiones que el que el wimote aqui tiene su cruzeta su botón A la pequeña bocinita aqui en esta parte tenemos el botón mmm 1 y 2 y el botón B en la parte de atras funciona bien el control lo probé lo calé bueno si funciona bien no mas que no se si tenga vibración parece que no porque le estuve checando en la parte interna pero no no se vio nada de vibración que a no ser que que se lo tenga este por en la consola desconectado bueno que no lo tenga activado y bueno es una buena forma de de adquirir unos controles económicos y viene con el nook chuck en esta parte y pues bueno ahi se ve todo lo interno se dio mucho esta este tipo de moda de en los en las consolas pasadas en el Xbox 360 también obviamente el Xbox 360 tuvo sus controles cromados sus versiones que bueno la yo creo que muchas personas que hicieron coleccionar ese tipo de controles yo conozco una persona que tiene todos los controles del Xbox 360 y pues bueno este yo creo que se gasto muchísimo dinero también otra persona que gasto mucho en controles del Wii del PS4 perdón este 3 pues obviamente no no tuvieron esa variación solamente en colores pocos colores pero en el Xbox 360 tuvieron su variación en en colores metálicos diferentes colores versiones de de consolas o de algún juego y pues bueno ahorita son son controles que son muy buscados ya por los coleccionistas y pues bueno sus precios se incrementa en este caso pues esos controles son son económicos yo no sé exactamente cuántos cuesta en internet o en tiendas de videojuegos este los he visto en el la tienda GameStop pero no me ha dado por por ver cuánto cuál es su precio pero yo creo que son económicos por lo mismo que que bueno ya no ya fueron este o sea se les acabó su tiempo de vida se venden pero pues ahí denme sus opiniones a ver acerca de estos controles si lo si los llegaran a los tienen o los tuvieron o los tuvieron en un tiempo y pues se ven bien los controles se venden en buena calidad quizás este tengan su su defecto su punto de como dicen de quiebra que no aguanten la carrilla ahí denme su opinión y a ver qué opinan y bueno espero que les haya gustado este video acerca de estos controles translúcidos transparentes de color y nos vemos para la próxima en el siguiente video hasta luego y gracias